Muy buenas a todos los espectadores de este espacio exmormón. Hoy quería comentar y exponer un vídeo que salió a la luz en agosto de 2022. Un vídeo entrevista con bastantes años de antigüedad, grabado a finales de los 80 y principios de los 90, que había estado oculto en su integridad y que en este vídeo, en esta serie de entrevistas, se vierten acusaciones muy, pero que muy graves y fuertes hacia el presidente Gordon B. Hinckley. Cuando lo vi, quedé horrorizada porque las personas que hablan de él fueron supuestamente testigos y partícipes en una serie de hechos cuanto menos graves e insólitos para lo que es un líder sur y más uno tan querido como fue el presidente Gordon B. Hinckley. Digo que el vídeo íntegro estaba oculto y fue grabado en los años 70, pero partes de él habían salido en la película Los Fabricantes de Dioses 2 en los años 80. Película que, por cierto, vi hace muy poco tiempo, meses podríamos decir, estamos en el 2024, pero la primera parte de Los Fabricantes de Dioses, a secas, la cual vi hace 10 años, fue uno de los tres vídeos que derrumbaron mi fe, o como se suele decir, con los que perdí mi testimonio. Estaba compartiendo mi historia en la iglesia en mi otro canal, pero la dejé a un lado para compartir las vuestras en este canal, a ver si me da tiempo para retomar y acabar de contárnosla. Pero bueno, el caso es que cuando vi este vídeo, el que les voy a mostrar, si YouTube me deja subirlo a continuación, yo ya llevaba muchos años fuera de la iglesia, y dije, voy a indagar un poquito porque es demasiado escandaloso. La verdad es que es demasiado fuerte. Pero hay tantas cosas fuertes y escandalosas relacionadas con la iglesia que acabaron siendo reales. Y aquí estamos, ¿no? No por nada, aquí somos ex-mormones después de enterarnos de cosas fuertes y escandalosas, de José Smith, Prigamián, cómo era, lo que hicieron, etc., ¿no? Y que acabaron siendo reales. Bueno, creo que la mayoría de los entrevistados que salen en este vídeo hoy ya no están con vida, y por eso han dado vía libre para mostrarlo entero, ha salido en el canal de Conscious Resistance, un canal pequeño de un periodista de investigación llamado Derek Ross, que no es mormón, ni ex-mormón, ni resentido con la iglesia, ni todo lo que suelen decir de los que hablamos de este tipo de cosas. No, él es periodista. Y en la descripción del vídeo hay unos enlaces que te llevan a complementar la investigación que se ha hecho a raíz de esta película. Pero para que lo entendamos todos, pues habrá que verla primero, ¿no? Así que después de pasarla nuevamente, saldré a comentar lo que he encontrado acerca de esto y los cuestionamientos que hice al respecto. Bueno, sin más dilación. La verdadera historia del presidente Gordon B. Hinckley El siguiente programa no está censurado y contiene lenguaje gráfico que no debe ser visto por menores. Las personas entrevistadas dan fe de la veracidad de sus declaraciones. Las entrevistas fueron realizadas independientemente de otras sin oportunidad de corroboración. Se ha empleado un mínimo de edición para colocar los eventos en orden cronológico. No se ha intentado alterar el contenido. Bill Clodding, mormón, director de la investigación, Hinckley Gordon Hinckley fue uno de los socios de los Hunters y estuvo involucrado en relaciones heterosexuales y aventuras amorosas homosexuales en la casa de Lake Land Drive, así como el otro de coches, un apartamento encima del estacionamiento de coches de la calle Principal Sur. Ben Penham, miembro sur, testigo ocular de fiestas sexuales. Hay un estacionamiento de coches en la 8 de South Main en Salt Lake City, propiedad de Alvin y Walter Hunter. Este lote de coches fue administrado y dirigido por un amigo mío. Su nombre es Charles Van Damme. Charles Van Damme, miembro sur, excomulgado, homosexual y paciente con sida. Me crié en una buena familia mormona, temerosa de Dios, y mi abuelo era el juez en Utah. El hermano de mi abuela era presidente de la iglesia mormona George Albert Smith. Luis Sims, empleado de Hunter Motor Company. Bueno, trabajé en el estacionamiento de coches, manteniendo los coches limpios y funcionando. Además, por la noche solía salir y hacer trabajos de recolección. Entré en el estacionamiento de coches varias veces. El señor Hinckley y Walton estaban en la oficina del señor Van Damme. Me presentó a Gordon B. Hinckley, tanto Alvin como a Juan. Gordon Hinckley y Walton Hunter fueron muy buenos amigos, pero tenía entendido que fue el quien le proporcionó a Walton Hunter su cambio a obispo y solía venir mucho, y Helen Walton solía salir del lugar en algún momento. Eran simplemente los típicos vendedores de coches usados. Ellos en aquellos días solían recauchutar neumáticos que estaban desgastados y volvían las armaduras de velocidad. Pero en aquel entonces ni siquiera creo que fuera ilegal devolver los números de velocidad. Porque esto fue hace unos 25 años y hace 25 y 28 años, a principios de los 60, ¿sabes? Que básicamente doparon los motores, cosas como que no lo hicieran. Nada diferente a lo que es en la mayoría de los concesionarios de coches usados. Estas personas, los hunters, se suponía que eran buenos mormones. Entendí que lo eran, pero desde entonces tengo una opinión diferente. Ellos construyeron un apartamento encima del estacionamiento de coches donde celebraban fiestas. Tenían tanto hombres como mujeres bebiendo y quedándose allí arriba la mayor parte del tiempo. Viola Galo, testigo ocular de fiestas sexuales. Bueno, había subido allí y sí, había visto mujeres subir y bajar de allí. Ya sabes, cuando he estado abajo hablando, ya sabes, en la pared, eran un montón de ellos subiendo y bajando las escaleras. Quiero decir que eran todos de diferentes tipos. Los he visto negros, he visto chicas hispanas, he visto chicas blancas ir allí arriba. Y mientras estén de fiesta salvaje, van a ir y para aquí y para allá, ¿sabes? De nuevo, ¿sabes bien? En numerosas ocasiones, el estacionamiento donde habían construido ese apartamento encima de la oficina, yo vi a Alvin, Walter y Gordon Hinckley subir al apartamento, ambos con prostitutas. Supongo que eran prostitutas y chicos jóvenes. Tuve ocasión de conocer a Gordon Hinckley en el lote de Motor Hunter Company, la empresa que yo administraba y nos involucramos financieramente en una casa en el 2213 de Lakeland Drive. Compramos la casa para fiestas y Gordon Hinckley y Walter Hunter subían allí todo el tiempo y yo tenía que conseguir mujeres para ellos. Tuve que conseguir bebidas. Tuve que arreglar todo para él en la casa, que era un lugar de fiestas. Donde solíamos divertirnos, en casa de Chuck, en Lakeland Drive, realmente era una casa bonita. Era grande y tenía muchas habitaciones. Quiero decir que realmente era una casa bonita. Tenía cuatro o cinco habitaciones en tres pisos. Hermosa casa. Solíamos subir allí todo el tiempo. Dijeron, bueno, vamos a comprar una casa. Podemos conseguirle el financiamiento y podemos conseguirte el dinero y todo lo demás. Entonces dijeron, queremos una casa elegante. Así que salí a buscarla y encontré una en 2213 de Lakeland Drive. Y costaba como unos 175 mil dólares en aquel entonces. Y eso fue hace mucho tiempo. Entonces compramos la casa, la mueblé y tenía cinco habitaciones. En ese momento, su casa siempre tuvo un montón de gente allí. Los Hunters, el señor Hinckley, mis hermanos estaban allí. A veces los amigos de Chuck estaban allí y las mujeres. Subimos a una fiesta y es aquí donde fuimos a casa de Chuck una vez y había tanta gente en esa fiesta. Me refiero a mucha gente y había muchas chicas y muchos chicos. Y recuerdo que escuché lo que dije sobre el columnista, Gordon Hinckley, y me lo presentaron una vez el día arriba. Pero estas fiestas eran frecuentadas todo el tiempo por los Hunters y el señor Hinckley y algunos de los más altos funcionarios de la iglesia. Y no estaban allí para jugar al polvo. Llevé a muchas chicas a la casa de Chuck Van Damme, que era una casa muy bonita, en el barrio de Indian Hills, que está en la ladera de la montaña en el lado de este de Salt Lake. Y había mucha gente que se supone que eran personas importantes y que es una buena gente que iba a la iglesia y cosas así. Algunos eran obispos y consejeros y varias cosas que realmente vi yendo allí y saliendo de allí. Luis Sims era mi hombre negro y solía ir a Denver conmigo y comprar coches. Y él fue el que solía salir por West Second South y consigue los horrores para las fiestas. Muchas de las chicas que he visto en estas fiestas, ellos contrataban para subir. Fueron prostitutas y muchas de ellas iban al estacionamiento de coches. Lo eran también. En el momento había mucha prostitución en Second South entre 35th West y luego en otros barrios, en esa área donde se prostituían frecuentemente, o lo que sea. En ese tiempo crecí con muchas chicas, así que conocí a muchas de ellas y él las recogía allí. Benet Chucks, Luis se crió con cuatro o cinco chicas a la vez. Las traía a la puerta y las dejaba en el momento que el señor Hinckley y los Hunters estaban allí, entre otras personas. Pero bebían y bailaban y tal vez las chicas bailarían para ellos, ¿sabes? De frente a ellos. Y luego ellos recogían a un hombre, entraban en el dormitorio y cerraban la puerta. No, imagina que estaban allí otro para conseguirles un trozo de cola. Generalmente les traía tres, cuatro, cinco chicas. Entendí también que había otra gente que hizo lo mismo, ¿sabes? Oh, se visten con ropa muy ajustada. Déjame decirte que ellos tendrían suéteres ajustados o, ya sabes, faltas cortas o vestidos con un aspecto realmente sexy. Eh, quiero decir que lo harían para que los que estaban allí se encendieran y apagaran, supongo. Chicas negras, chicas negras muy guapas, de hecho todas ellas eran jóvenes, chicas muy guapas, hispanoamericanas, mexicanas, negras, niñas blancas, todas vestidas de adolescentes. Básicamente la mayoría de las chicas que me pidieron que les trajera chicas negras y la mayoría de ellos eran altas, tipo Linky, ya sabes, de buen ver. Todos simplemente bebiendo y pasándolo bien, pero había muchas mujeres ahí arriba, quiero decir, muchas mujeres y el señor Hinckley y todos los que estaban allí sentados. Y allí recuerdo que una noche cuando yo estaba allí sentado se estaba relajando mucho, ¿sabes? Y tenía su brazo alrededor de esta chica y muy pronto vi a todos irse de un lado para otro a diferentes habitaciones. Bueno, bebíamos mucho y todos se reían como cualquier quista normal. Un montón de personas juntas, todos criados en el infierno. Hinckley solo solía beber cerveza calderadas con tragos puros de alcohol, pago salvaje o pago viejo o algo así. Bueno, algunas chicas empezarían así, haciendo striptease allí arriba, ¿sabes? Quitándose la ropa y bailando alrededor de Hinckley. Tú sabes, y quiero decir simplemente que no podía creer muchas de las cosas que sucedieron allí arriba. Cuando Hinckley estaba bailando con esta chica, ella empezó a tomar, ya sabes, su blusa y desabotonó su camisa y se la quitó. Y empezaron a bailar juntos. Y quiero decir que fue una especie de baile sucio y lo estaban haciendo juntos, ¿sabes? Frotándose entre sí. Y ella dice, oh, Dios mío, tienes tu, y lo que ella dijo es, tienes tus garments de seda. Y ella dice, vamos a ver, a tener que quitarnos eso. Y ella decía, oh, cariño, ya sabes, esto y aquello. Y lo agarraba, ya sabes. Y una vez ella lo agarró justo al lado de ellos, oh, cielos. Y entonces se van a la habitación otra vez. Sé que fue cada vez que iban al dormitorio. Y después sé que se van con una persona que conoces, como digamos, que uno de los cinco chicos lleva a una chica en ese momento, vuelve a salir y cambian con otra y llevarla, si ya sabes. Eso es lo que estaba pasando allí. Y sé que me abordaron varias veces si quería ir y dije que no. Estas fiestas son otra cosa. Y estas personas que se supone que son buenos suits, los hunters, lo eran, y el señor Hinckley, supuestamente, también. Mi sentimiento al respecto es, ¿cómo puedes condenar a alguien por hacer mucho menos de lo que tú estás haciendo? Intenta seguir a la religión. Una noche, en una de las fiestas que yo había ido, el señor Hinckley estaba allí y yo estaba sentado junto a él. Y estuvimos hablando y me preguntó si le gustaría subir con él a una de las habitaciones y le dije que no, gracias. Estuve personalmente involucrado con el apóstol Gordon Hinckley, sexualmente. No sabía, descubrí más tarde que el señor Van Damme era un ACDC. En otras palabras, le gustaban los chicos y le gustaban las mujeres. Él no era uno de esos que llamarías un ram-bam, o sea, aquí te pillo, aquí te doy, y chao. En otras palabras, él quería alargarlo y disfrutarlo luego. Cuando terminó contigo, te despide y te vas. Entonces, luego cambiaría su forma de ser tan arrogante como pudo ser. Hablarías con él y él había estado en tu casa la noche anterior a tener una relación sexual u orgía y hablarías con él al día siguiente, toparte con él y simplemente te ignoraría y pasaría junto a ti como si no estuvieras allí. Charles dijo que él y Gordon Hinckley se llevaban bien y realmente le creo a Charles Van Damme. Cuando no quería una gran fiesta, simplemente venía a la casa. Él y yo lo hacíamos. Yo lo conocía en términos de negocios y sexualmente, sabio o sexual. No sé cómo decir lo que quiero decir, pero sexualmente teníamos algo y fue discreto por mi parte. Si Chuck Van Damme me dijera que él estaba teniendo una relación sexual con Gordon Hinckley, le creería. Le gustaba tener sexo oral tanto dando como recibiendo. Le gustaba tener relaciones sanales con ciertos chicos de aspecto femenino. Jóvenes. Estoy hablando de 15, 16 años. Son pequeños. Bebés. Bueno, había un par de chicos jóvenes en una fiesta una noche cuando estuve allí. Yo diría que eran alrededor de 15 o 16. Y los vi hablando con Hinckley y se fueron juntos a una habitación. Hinckley y los chicos, los dos chicos, en realidad se fueron juntos a la habitación y estuvieron allí por bastante. Chucky me invitó a su casa, así que subimos. Salimos del coche, abrimos las puertas, entramos en la casa. No había ningún alma a la vista, pero las puertas del dormitorio estaban todas cerradas. Iba subiendo las escaleras y mientras subía, su cabeza se pondría más roja. Y sus mejillas estaban, Dios, en carne blanca. Estaba enojado. Y de repente se le cayeron esas lágrimas. Alguien, evidentemente, estaba en su dormitorio principal y cerró la puerta de golpe. Y salió, eso, bajando las escaleras, recogió la mesa de café. Y esta casa tenía ventanas desde el piso hasta el techo. Sacó la mesa de café de la ventana del segundo piso y la televisión. Y salió con eso y estaba gritando y hablando muy fuerte. Yo no estaba viviendo en una casa. Yo estaba viviendo en un zoológico y me cansé de vivir en un zoológico. Incluso el mono se casa de ser mono. Te cansas de esa mierda. En el estacionamiento tuve que comer, dormir, beber, conducir y todo lo demás. Trabajaba 18 o 20 horas al día. Luego volvía a casa y pensaba, oh Dios, será agradable relajarse en toda una bañera caliente. Encontrar una cama, irme a dormir. Y entraba si estaban todo tipo de malditas gentes, gay y todos los demás corriendo por mi casa. Rápido, me tiró uno de mi furgoneta. Malditos pits. Y Dios, porque no son muy agradables. Cuando Chaka arrojó la televisión y la mesa de café fuera de la ventana, cayó sobre un convertible Pawnee y atravesó el capó. La gente de arriba salía de las habitaciones tratando de ponerse la ropa sobre sus garments. Entonces Gordon Hinckley bajó las escaleras. Creo que una peli roja estaba con él. Pateó la televisión por la ventana a través del capó de un Pontiac Bonneville y todos corrían por la calle poniéndose los pantalones, tratando de alejarse de él. Bueno, sabía que Hinckley estaba muy arriba en la iglesia sud. Ya sabes, yo sé que Hunter también estaba muy alto en la iglesia, ya sabes, en la iglesia mormona. Y simplemente no podía creer a Hunter. A Hinckley. Sabes, cuando lo vi con mis propios ojos, estas personas sud, especialmente Hinckley, me refiero a beber, comportarse como él lo hacía, había oído hablar de los sud. Pero cuando lo vi, el señor Hinckley, realmente me sorprendió ver lo que el señor Hinckley podía hacer. Pero estoy seguro que el señor Van Damme le contará lo mismo sobre lo que pasó en su casa y arriba del estacionamiento de coches. Y estas cosas son un hecho. No están puestas ahí. No son ficción. Me mudé a Denver y abrí un par de bares que eran bares gay. Y cuando me posicioné bastante bien, de repente querían un lugar para lavar algo de dinero, del primer banco nacional de Sion. Entonces empezaron a enviar algunas personas con grandes cantidades de dinero en efectivo y giraban cheques del primer banco nacional de Sion. Y yo los lavaba y ellos me pagaban un 10%. Hubo un tiempo en que estaban en Colorado. Él tenía dos bares gays y esto lo habían tomado algunos cheques de la caja del banco de Sion aquí en Salt Lake City. A Denver y Charles lo llevó a su banco y los cobró. 75 mil dólares fuera de control. Y me iría al banco a cobrar la maldita cosa y me quedaba ahí. Y el FBI tenía fotos mías cobrando los cheques y tenía fotos de mi cadena abajo en el sótano del banco y todo lo demás. Y le devolví el dinero en efectivo a Yuta con esta gente y me quedaría con el 10%. Eran cheques del banco de Sion en Estados Unidos. Los Sion son dueños del banco de Sion. El banco de Sion se pone el dinero inicial y lo devuelve por debajo de la mesa. Una de las cosas que tienes que recordar es que la iglesia mormona financia negocios. No están allí para adorar a Dios o cualquier otra cosa. Están allí para ganar dinero y tener relaciones sexuales. Sé que la historia es verdadera. A través de 8 meses de investigación, mi esposa y yo hemos pasado innumerables horas hombre y dólares investigando esto. Descubriendo la veracidad de lo que creemos. Es lo máximo y lo más alto en proporciones de hipocresía que alguna vez he oído hablar. Creo que con el liderazgo de la iglesia mormona y sus 6 millones y cuarto de personas, exponer esta situación haría que la historia de arrogancia pareciera un picnic de escuela dominical. Creo que debería ser conocido para el beneficio de toda la gente en Jesús y de todos los miembros de la iglesia. Él me había usado sexualmente, personalmente, y luego me excomulgó por mi sexualidad. Y es que él me está excomulgando a mí y sin embargo he tenido relaciones sexuales en fiestas con él, personalmente. Uno de los pecados más grandes que hubo en la Biblia trataba sobre la hipocresía. Hay muchas, y son muchas escrituras. Es un pecado que Dios detesta. Y la razón por la que estoy aquí es porque hay un encubrimiento de personas de altos niveles. A saber, Gordon Hickley, quien dirige una iglesia basada en el hecho de que es la única verdadera en el mundo y cual es su único escrita, está liderando un estilo de vida que es inmoral. Solo creemos que si Gordon Hickley profesa lo que uno debe ser moralmente limpio para poder juzgar a los demás, él debería ser juzgado por los mismos estándares que está intentando usar. Con la suya, queremos ver esto expuesto porque la Biblia dice que no hay nada más oculto que no será revelado. Fui bautizado santo en los últimos días y no apruebo que puedan excomulgar a personas que no les están haciendo tan mal como ellos. Esa es mi sensación. Son gente codiciosa, lo único que les importa es lo que hay en sus bolsillos. Así es también Gordon Hickley. Él cree que puede esconderse detrás de la iglesia y no pueden esconderse porque son tan repugnantes que toda la religión mormona es un desastre repugnante. Es una secta que primero toma tu dinero y luego está cerrado. Y en ese orden, mientras sigas a la jerarquía de la iglesia y haces lo que ellos quieran que hagas, ellos se encargarán de que ganes el dinero suficiente como para vivir medio decentemente. Y si tomas la pelota y haces las cosas, ese es el forro que te quedar. Te pagarán debajo de la mesa. A nadie le importa si Gordon Hickley tuvo un sueño. Eso es asunto de Gordon. Y a nadie le importaba si los hunters tomaban una copa. Pero no puedes menospreciar a las personas porque estás en una posición alta en la iglesia y tienes todo ese poder y estás excomulgando por algo que tú haces el doble de mal. He oído, tú sabes, sobre cómo ellos salían de fiesta e iban con otras mujeres y que conoces a algunas de ellas. Pero luego, cuando lo ves con tus propios ojos, sabes lo que realmente pueden y hacen especialmente altos funcionarios como el señor Hickley. Digo, es que no lo puedo creer. Digo que no puedo creer esto. Esta noche estoy siendo excomulgado aquí en el primer barrio de Oath Hill por contar una historia de verdad sobre uno de los miembros de alto rango de la iglesia sur. A saber, Gordon Hickley y mis amigos mormones me animaron a ingresar en la presidencia estatal y el obispado para perseguir la historia de verdad. Podía decir esto o aquello cuando alguien comienza a hablar de la iglesia y le cuenta a alguien más que podía difundirlo o perjudicar a la iglesia y automáticamente desaparecen o se callan. No hay nada dentro de los procedimientos doctrinales de la iglesia que permite a cualquier miembro la oportunidad de presentar una acusación contra cualquiera de la presidencia de la iglesia. Pero creo que eso es el público, debe estar informado de lo que la iglesia mormona hace y realmente porque están allí. Ellos arruinan la vida, vidas. Y eso es porque salgo con esto porque en algún momento la gente se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. La verdad, y te apuesto dinero que cuando esta historia salga al aire o aparece en los medios de comunicación o algo así, va a haber un infierno que pagar. Después de esta entrevista, Charles Van Damme falleció de sida. Bill Clodding fue excomulgado de la iglesia mormona como resultado de su rol en la investigación a Hinckley. Un breve extracto de este video aparece en la película Los fabricantes de dioses 2, la cual la iglesia mormona intentó prohibir. Hola de nuevo ex mormones. Lo siento por los que les haya chocado este video. A mí también me ha perturbado bastante. Pero he decidido indagar un poquito más. Así que primero abrí los enlaces que proporciona la descripción del video y que son de la página de Last American Vagabond. Y en el primero salen los escándalos y las denuncias de abuso infantil que han sido escondidas a los miembros de la iglesia y a la opinión pública. Evidencias de que la línea de ayuda de la iglesia no ayuda, como les comentaba en el caso de Chelsea Goodrich, que la iglesia encubre estos abusos y que no interviene para ayudar a las víctimas. Y que sí lo hace para ayudar al perpetrador. Luego, en otra parte del artículo sale un corroborador de Bill Clodding, el que hizo el video que les acabo de mostrar. Y sale, pues eso, mejor os leo un extracto del artículo. Un momento. Según Darrell Craig, nativo de Utah y socio de Bill Clodding, que se reunió con varios de los testigos, un abogado que representaba a Hinckley, intentó impedir el estreno de la película. Clay proporcionó su versión de los hechos en un testimonio en video grabado en marzo de 2014. También conservó una copia en VHS de la verdadera historia del presidente mormón, Gordon B. Hinckley. Pidió que estos no fueran liberados hasta después de su muerte. Clay falleció en 2017. Estas cintas fueron enviadas a The Last American Vagabond y utilizadas para esta investigación. En el video, Darrell Craig afirma que Bill Clodding conoció a una prostituta de Salt Lake City que afirmaba haberse acostado con varios funcionarios de la iglesia mormona en el Hotel Utah. Clay también declaró que la prostituta anónima afirmó que su vida estaba en peligro. Bueno, así que me pregunto si este documental habría sido el producto de una campaña de difamación en contra de Gordon B. Hinckley. ¿Por qué la iglesia, con todo el dinero que tiene y con su ejército de abogados, Kilton McConkey, no han emprendido una tremenda demanda en su día? Lo único que han hecho ha sido amenazar con impedir la salida y difusión de este video. ¿Por qué? Raro, ¿no? Por otro lado, también sale un artículo en el que Walter Hunter, que se menciona varias veces en el video con el que Gordon Hinckley supuestamente iba a la casa de fiestas a tener estas actividades, pues resulta que fue acusado por sus propias hijas por haber abusado de ellas. Aquí os leo otro extracto del artículo. Walton Hunter fue acusado de abusar de dos de sus propias hijas y fue excomulgado de su segundo obispado en San José, California. Como resultado de estas acusaciones, la historia de abuso sexo y mental a manos de Walton Hunter está documentada en un libro, Líbranos del mal escrito por su hija adulta, Deborah Hunter Marsh. El libro, autoeditado en 2014 por la señora Hunter Marsh, parece haber pasado en gran medida desapercibido. Un ejemplo trágico de abuso olvidado. También destaca su servicio con la iglesia sur, ¿no? El de Walton Hunter. Se desempeñó dos veces como obispo sur en el noveno barrio Salt Lake City, 10 años, y en San José, California, décimo barrio, otros seis años. Como obispo se dedicó a la obra misional y llamó a muchos jóvenes a servir en misiones brindándoles total amor y apoyo. Ese era Walton Hunter, amigo y cómplice de Gordon Hinckley. También voy a dejar aquí los enlaces para que los leáis en su integridad. Y en la parte superior derecha de tu teléfono, de tu navegador, hay tres puntitos. Le das y sale una lista de tareas, poner traducir y lo podéis leer completo. Bueno, eso por un lado. También comentar que sí hubo reacciones de ex-mormones como los conocidos Tanner en su día, el matrimonio Tanner. Cuando vieron las películas de los fabricantes de dioses, se mostraron escépticos, especialmente con los fabricantes de dioses 2, en las que salen partes del vídeo que les acabo de mostrar. Y en su blog, Like House Ministry, exponen estas cosas. Que no les cierran o no les acaban de convencer, lo cual es lícito y lo apoyo porque siempre hay que cuestionar las cosas y darles bastantes vueltas para acreditar su verosimilitud. Y ahí, bueno, se ve que, por ejemplo, no se fían del testimonio de Charles Van Damme, que sostenía haber tenido relaciones con Hinckley. Dicen que puede que se lo haya inventado todo debido a su estado terminal de SIDA. Pero yo me pregunto, el resto de participantes del documental no estaban enfermos de SIDA y sí se acuerdan igual de las otras situaciones en esa casa. Y son declaraciones juradas. Y repito, ¿por qué la iglesia nunca los demandó? También dicen, entre otras cosas, que Hinckley nunca fue propietario de la casa de Lake Landry, pero nunca se dice que lo fue, solo que Hinckley dio dinero para comprarla. Por lo mismo, si queréis ir usando este vídeo para ver los artículos completos, que aquí abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios os dejo los enlaces, y si no sabéis inglés, lo mismo, los tres puntitos, darle a traducir, y os leís los comentarios completos o los enlaces completos, perdón, los artículos completos. Bueno, es que aquí no se trata de afirmar nada ni de defender a unos o atacar a otros. Yo, como todos, quiero saber la verdad y al final de esto os diré, bueno, lo que pienso, ¿no? Bueno, por otro lado, una de las reacciones o cuestionamientos de otro exmormón fue el de John Deling, del videocast Mormon Stories. Y para desarrollar este tema y otros, pues, llevó a su programa a Ed Decker, el exmormón que hizo Los Fabricantes de Dioses. Y es una entrevista de cuatro horas, también la vi entera. Para empezar, él solo se hace cargo de Los Fabricantes de Dioses 1, ¿no? La primera película, de la cual tiene un libro también. Y deja en claro que en la segunda, donde sale el extracto de lo de Hinckley, solo participó con unas declaraciones, pero nunca desacredita esa parte. Y dice rotundamente que aceptó que eso formara parte de la película porque fue contrastado y plenamente verificado según sus palabras. Y eso que John Deling lo arrincona, lo cuestiona, insiste, también menciona a Sandra Tanner diciendo que al principio estaba de acuerdo con ella, pero que todo lo que se vio en Los Fabricantes de Dioses, que fuese corroborable, o sea, no fantasioso o metafísico, acabó siendo verdad. Burdo o no, con apariencia sensacionalista o no, después de tantos años, acabó siendo verdad. Lo único que no se puede comprobar de las películas es que el cuerpo de Albina Smith fue llevado donde José supuestamente encontró las planchas de oro como ofrenda al ángel Moroni. Porque obviamente la iglesia nunca va a exhumar su cuerpo. Así que nos quedaremos sin saberlo, pero ese es otro tema. También John Deling le llega a preguntar que por qué sus películas lucen tan sensacionalistas y que eso le resta credibilidad. Y dicen, ¿qué es lo más sensacionalista que ha salido en la película? Y llegaron a la conclusión de que es la música siniestra, la que sale en los dibujos animados, que muestran las creencias fundamentales del libro de Mormón. Eso es lo más sensacionalista. Y luego el resto, y es que todo resultó ser tal cual. Y hasta el día de hoy, Decker nunca se echa para atrás ni se arrepiente de haber permitido que se meta lo de Hinckley en los fabricantes de dioses 2. Porque, como dice, es información cruzada y verificada. Y además que eran los años 80, no podían contactarse los unos con los otros que dieron esas entrevistas. Y mi conclusión, ojo, y esta es solo mi opinión, y es que para mí tiene toda la pinta de que esas cosas sí pasaron. Repito, ¿por qué la iglesia no demandó o no los demanda a día de hoy con todo el dinero que tiene? Y a todos los que están vivos que participaron, o a los que están difundiendo la película, o por último a nosotros los ex-normones que somos económicamente unos insectos al lado de todo el poder que tienen ellos, si dijéramos mentiras o difamáramos a la iglesia, ¿por qué no nos demandan? Simple. Porque no tienen la verdad de su lado. Así que solo les queda silenciar, hacerse las víctimas, y opacar nuestros contenidos con su publicidad y proselitismo. En fin. Bueno, ex-normones. Eso es todo por hoy. Hasta el próximo día. Chao. 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 Gracias.